...por el diario El Observador esta mañana, que dice La Intendencia cesa sanciones a los vehículos con patentes del interior. Se fiscalizará que no haya nuevos empadronamientos. Esté atento después a la tapa del diario El País. Otros títulos, Apple Sin Jobs, el carismático creador de los productos que revolucionaron Internet, anunció que espera volver pronto de otra licencia médica que el avance de su enfermedad lo obliga a tomar. Proponen capacitar a soldados para trabajar en la construcción. La Cámara de la Construcción llevó la idea al Ministro de Defensa, en el que tuvo amplia acogida. Diario La República, los muchachos, dice entre comillas, están nerviosos. Por segunda vez le roban la laptop a Mirta Guyanse, la fiscal de los delitos de lesa humanidad. Todo sobre el caso Gregorio Álvarez. En su computadora tenía todo su trabajo sobre el ex dictador. No se llevaron el dinero que estaba al lado de la laptop. Wilson Esquerra medió y se llegó a un acuerdo entre Montevideo y Colonia por la guerra de patentes, pero esto parece que ya quedó atrás, ¿eh? Recaudación semanal. Asaltan y balean a empleada de tres servicentros. Le llevan un millón doscientos mil pesos. Últimas noticias. Se registraron más de 23 alarmas armas por día el año pasado. También aumenta la venta de artículos de defensa como picanas y gas pimienta. Mercedes sin luz, al menos hasta hoy, trabajadores de diferentes organismos estatales comenzaron ayer las tareas de reparación y reconstrucción de los destrozos que provocó la turbonada que al caer la tarde del domingo afectó a Fraiventos y a la capital de Soriano. En la primera quincena, poco más de 100.000 personas llegaron por las puentes. Portada del diario El País. Irán apuesta a vínculos políticos con Uruguay. Gira, Ahmadinejad recibe hoy a la delegación parlamentaria de nuestro país. Colonia se baja del acuerdo sobre la patente. La intendencia dice que pierde 24 millones de dólares. La asaltan y le disparan en el cordón. Tensión por arrebato millonario en la puerta de un banco.